Cuatro jóvenes Municipio de Colón El 21 de noviembre esta tragedia pasó Andaba el teclas borracho pero a él le valió Se los llevó a traer arena Y en mi cerro los volcó No le pasó nada al teclas Tampoco a su acompañante Los dos estaban borrachos Los protegió la caseta Pero allí dejó los muertos Por su maldita torpeza Claudio, Mario y Refugio Y Magdaleno también Allí les llegó su meta Descansan ya en el panteón Allí el culpable fue el teclas Fui por causa del alcohol El rancho de los Benitos Todos siempre muy a gusto Pero al saber la noticia Se estremecieron de susto Que Magdaleno había muerto Con Claudio, Mario y Refugio Maddaleno era casado Maddaleno era casado Sus hijos fueron su amor También le hizo a la cantada También tocaba acordeón Dejó a su esposa y sus hijos Llorando sin protección Cuando paso por ahí Me dan ganas de llorar De recordar mis amigos Que no los puedo olvidar Allí veo las cuatro cruces De Magdaleno y Refugio No le hicieron nada al teclas Tampoco les pagó nada Así es la vida del pobre Para el rico no vale nada Pero lleva en su conciencia Lo que pasó esa mañana Ya con esta y me despido Con sentimiento y dolor Ya les canté a mis amigos Lo que pasó en mi zarra Allí quedaron las cruces Por culpa de ese camión Por culpa de ese camión